El ser artista se dice que estar en un grupo implica muchas cosas, pero para Ciudadano, particularmente hay muchos grupos que van solicitando, que van tocando. ¿Cómo le hacen ustedes para mantenerse en el rostro de la actividad? Bueno, en este caso, cuando nosotros nos debemos al público, siempre que vamos a escoger una canción, nos platicamos, coincidimos, tratamos de hacerlo mejor y mantener, simplemente presentar un respeto al público que es a quien nos debemos y tratar de llevarlo a alguien en sí con toda la gente del medio de la área que ustedes nos dan la oportunidad con nuestros discos, nuestros temas, nuestros cortes. Yo pienso que es una de las formas que cualquier artista, cualquier administración sale adelante teniendo el respeto hacia quien se acerque a nosotros. ¿Por ejemplo en redes sociales, Facebook? Sí, por ahí se dice Facebook, conjuntoasabache, 100% oficial, en Instagram, conjuntoasabache, en Twitter, asabacheoficial. Perfecto. Aparte, platíquenos en máscara.